He tenido la experiencia de trabajar y caminar con personas que han tenido mucho éxito. Campeones verdaderamente en el trabajo y en las áreas en las cuales se desarrollan. Tanto en lo espiritual como en lo material, he sabido de personas que son altamente capaces. Sin embargo, la palabra del Señor dice, ni el más capaz puede sacar adelante un proyecto en contra del Señor. No puedes ir en contra de lo que Dios ha dispuesto. No puedes ir en contra de Él. Por eso es que es necesario que dejes a un lado tu autosuficiencia y que a partir del día de hoy empieces a confiar en Él en todos los aspectos de tu vida. Te voy a dar un consejo. En Proverbios 3.5 dice, confía en el Señor totalmente y no en tu propia sabiduría. Esto nos enseña a que hay diferentes tipos de sabiduría. Hay sabiduría animal, terrenal y diabólica. Que no es la sabiduría correcta. Pero hay una sabiduría que viene de lo alto. Y esa sabiduría te sirve para crecer en todos los aspectos de tu vida. No cabe duda que si tú dependes del Señor, definitivamente cada día vas a ir evolucionando. Los poderosos se levantan en contra de aquellos que hablan de la palabra de Dios. Sin embargo, al final los primeros serán nada delante del Dios de los ejércitos. ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra dijo, Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Posiblemente en este momento hay personas que no creen en Dios ni que quieren saber nada de Él. Pero de pronto tienen un encuentro con Él. Les cambia su vida y empiezan a crecer a una velocidad impresionante. De tal manera que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hubo personas que no se merecían de ninguna manera la salvación, como los publicanos, ni los pecadores, ni las prostitutas. Y todas esas personas que tenían una reputación por los suelos. Sin embargo, el Señor empezó a hablarles y esa gente empezó a cambiar. De tal forma que los religiosos quedaron de alguna manera avergonzados delante del testimonio de aquellos que eran viles, pero que de repente fueron transformados por la palabra de Dios. Es importante que tú tengas una relación con el Señor, porque al tener esta relación definitivamente tu vida va a cambiar. Se va a llenar de gozo, se va a llenar de paz, se va a llenar de amor. Vas a estar cada día mejor y viviendo en integridad total en todos los aspectos de tu vida y creciendo en la gracia de Dios. Es por eso que te exhorto a que sigas adelante. Si conoces al Señor Jesús, entrégale cada día más tu corazón y sigue creciendo en la fe. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!